Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre continuando con este ciclo en proceso de ventas. No molestas, no molestas, no molestas, ¿ok? No molestas. No molestas a nadie, loco. El cliente tiene la misma necesidad de resolver el problema que la que tienes tú. El cliente necesita el producto, el cliente necesita el servicio y necesita resolver ese problema porque lo tiene. Tiene que comprar el mejor producto, tiene que comprar el mejor servicio. O pagar por el uno o pagar por el otro. Y tú piensas que tú lo vas a molestar si lo llamas por teléfono, si le tocas la puerta. Si le envías un email reiteradamente producto de un email blast. No es que ya le envié hace dos o tres días. No, 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 no. Quítate esa idea de la cabeza. Así como tú tienes la necesidad de resolver un problema, ¿cuál? El de vender. Oye, el cliente tiene la misma necesidad de comprar, ¿qué cosa? El producto o el servicio. Si te vas a quedar paralizado, bloqueado. Me ha pasado a mí en el pasado, por supuesto, ¿no? Mucho cuidado. No se crean que estoy hablando de algo que lo he visto en terceras personas. Lo he visto en terceras personas, claro, pero lo he visto en mí también. Si te vas a bloquear porque piensas que estás molestando, estás totalmente equivocado. Totalmente equivocado. El cliente tiene la misma necesidad que tú. Cuando tú trabajas para una corporación, ¿ok? Tú necesitas comprar insumos, productos, items, como los artículos, como lo denominan en tu país, no importa. Y necesitas maximizar tu presupuesto. De modo que si ya te tocó un proveedor, ¿ok? Ya te ofreció el producto, lo más probable es que tú lo consideres dentro de la gama de opciones que tienes de proveedores. Además que estés amarrado o amarrada, que sucede mucho en Sudamérica. Ya eso es otra cosa. Ya eso es corrupción. Yo no me meto en eso, ¿ok? Ni en política ni en corrupción, nada de esas cosas. Estamos hablando de ventas en líneas generales. El cliente tiene la misma necesidad que tú. ¿Cuál es el problema del cliente? Comprar el mejor producto o el mejor servicio al mejor costo, lo más rápido posible. ¿Cuál es tu problema? Vender. Tu problema siempre es vender. Vender cuánto mucho. ¿Cuánto más? ¿Cuánto todo? Todo lo que puedas vender. ¿Ok? Todo lo que puedas vender. Si tienes que agotar tu stock, lo agotas y acabó. Punto. Así son las ventas. En la venta se tira toda la carne al asador. Todo. Lo que pase el próximo mes, será el próximo mes. Si puedo venderlo todo hoy, lo vendo todo hoy. No tienes que quedar bien con nadie. Todo se vende hoy, punto. Se acabó. Si el cliente tiene ese problema, tú no lo estás molestando. No molestas a nadie. Tócale la puerta. Llámalo por teléfono. No lo llames por teléfono a la hora que se almuerza en ese país. ¿No? Trata de llamarlo antes o después. No cometas ese error. Es ridículo. No lo molestas. No lo molestas. Si no le tocas la puerta, lo más probable es que nunca obtengas absolutamente nada. Y si no le tocas la puerta porque piensas que lo vas a molestar. Está molestando a nadie, loco. Loca. A nadie. A nadie. No es que Miguel, es que ya le envié un email blast hace tres días. ¿Tres días? Hace 72 horas. Eso es en el siglo pasado. Se lo puedes enviar hoy también para refrescarle. No hay ningún problema. A más que te pongan un unsubscribe y se acabó. ¿No es cierto? Y después buscas otro canal para comunicarte con ese potencial cliente. No molestas. No es que ya lo llamé ayer. Sí. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que lo estaba pensando. Ok, ya tomé una decisión hoy. Llámalo por teléfono. No hay ningún problema. No molestas. No molestas. ¿Por qué? Pero no, no. Es que Miguel, no lo molestas o no la molestas. Te voy a decir por qué. Esa persona tiene necesidad de resolver el mismo problema que tienes tú. ¿Ok? El tuyo es de vender. El de esa persona. Puede ser el purchasing manager o puede ser el gerente de compras. Es de comprar. El producto o el servicio. Y te voy a asegurar algo. Te voy a asegurar algo. Está tocando la puerta a muchos proveedores. Mientras tú estás pensando. Ay, no sé qué hacer. Ay, estoy perdido. Estoy perdida. No sé qué hacer. Me muero de miedo de llamar por teléfono. Ya lo llamé ayer. No. 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 No lo molestas. No la molestas. Al contrario. Puedes cerrar una venta buenísima por el solo hecho de molestar, entre comillas. No estás molestando a nadie. No estás molestando absolutamente a nadie. ¿Sabes por qué? Porque ese cliente tiene la misma necesidad que tú de resolver un problema. ¿Cuál? Comprar el producto o el servicio al mejor precio posible, lo más rápido posible. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo resolves tu problema? Vendiendo. ¿Cuánto? Todo. Tienes que venderlo todo. Si es posible, todo. ¿Cuándo? Hoy. Esa es la misión de un vendedor. Venderlo todo, lo más rápido posible, con el mejor profit posible, con la mejor ganancia posible. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Siempre presentando este ciclo de proceso de ventas. Ya lo recuerdo otra vez. No molestas. No estás molestándole a nadie. Adiós. South Beach, Florida. Chao, chao. Adiós.